Cabe destacar que los temas sociales y medioambientales presentan continuamente desafíos tanto para los gobiernos de economías desarrolladas como para los de economías emergentes. Estos desafíos son particularmente difíciles cuando los presupuestos gubernamentales están disminuyendo como resultado de la creciente deuda y la austeridad fiscal. Además, las organizaciones filantrópicas, aunque sean nobles y necesarias, no pueden resolver los problemas sociales más acuciantes debido a los recursos limitados. En este contexto es donde la inversión socialmente responsable puede jugar un papel clave, es decir, si la inversión privada decide abordar estos desafíos puede crear un tremendo cambio social. Como se puede ver en el siguiente gráfico, a la hora de invertir se podrían obtener dos objetivos, el retorno económico y el impacto social y o medioambiental. Las inversiones tradicionales, como crear una empresa de telecomunicaciones, un banco comercial, un hotel o una tienda de electrodomésticos, se centraban en la rentabilidad, mientras que las inversiones que buscaban un gran impacto social o medioambiental estaban destinadas a la filantropía o la inversión pública. Si observamos el gráfico, existe la oportunidad de invertir en proyectos que tengan un rendimiento económico y un gran impacto social y aquí estaría la inversión socialmente responsable. Por ejemplo, la inversión en plantas de generación de energía solar en Marruecos o una línea de tren eléctrico en Lima o las plantas de reciclaje y de limpieza del mar. El 25 de septiembre del año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en el año 2030. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como tú. ¿Te gustaría participar en dichas inversiones en el futuro?